¡Suscríbete! ¡Au!!! ¡ też unToingo! ¡H Yeon ! ¿Eso? ¿Qué?! ¿U Él apologized prensa? ¡Ale Крас Evet 320 . Nadie está subiendo! ¡Much��il! ¡Ale должен eso resistir! ¡F Room 4 llega! ¡Ad norms 6Tele ask! No te asustes, ¿puedes salir? ¿Eso es? Eso no pasa nada. A ver, vamos a sacarte de ahí. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Compañeros, él es nuestro amigo, Forky. ¡No es! ¡Eso es! ¡Sos tan nervios! ¿Eso es? ¿Basura? No, no. ¡Juguetes! ¡Somos juguetes! ¡Juguetes! ¡Juguetes! ¿Basura? No, no, no. ¡Esa es la basura! ¡Ellos son tus amigos! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eso es yo! ¡Yes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Eres tú! ¡No lo creo! ¡Eres tú! ¡No lo creo! ¡Va a Polizei! ¡A WhenOOOO! ¡Oh my god! ¡Oh my god! ¡ yah i'm here to visit! ¡Ah! ¡Andy trouble! ¿Eh? ¡Andy los recibirá a todos, pues sí! ¡Yos estoy YSIDAED, amigos! ¡Quién? ¿Juguetes nuevos? ¡Fantástico! ¡Vamos en un segundo y cuarto! Hola, ¿sí? Oye, mamá ¿Tú crees que tenga que donarlos? ¡Me la quiero! ¿Te gustaría cuidarlo por mí? De acuerdo ¡Gracias! ¡No sé lo que te pasa! Solo relájate A mí, a mí, a mí Hay una amiga ¡Y tú crees que tenga que condolbir CG! ¡A mí, á mí, á mí! ¡Canto sé ahora tengo! Oye, á mí, á mí Hay una amiga Del Carto ¡Gracias! ¡Gracias! We are more transition ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!